Empezando madrugada Mi corazón se ha parado Al ver a esto asomar Con un madero cargado Saetero, tu saeta Le va aliviando el camino Canta, canta, saetero A ese cordero divino La espina en sus sienes La sangre le va sacando Y le causarán la muerte Para nosotros salvarlo ¿Dónde está la golegrina?